Es que mira, se tienen que ajustar a lo que su permiso dice, eso es todo. O sea, los permisos dicen claramente a lo que pueden... ¿Cuántos hay actualmente con permiso? No tengo la cifra exacta, pero andan alrededor de 700 los de permisos federales. ¿700? Sí. No se puede aumentar, eso ya, ¿verdad? Es que eso es de otra dependencia, ¿no? ¿Ustedes a esos, a ellos no les dan un piso o algo así? Mira, el ayuntamiento lo que hace es revisa que todos los vendedores tengan permiso. Si es en zona federal que tengan su permiso federal, si es en zona municipal que tengan su permiso municipal. Pero no da permisos en zonas federales. ¿Administración? Es un proyecto de esta administración. El proyecto sigue igual, o sea, nosotros tenemos protocolos. Nosotros seguimos trabajando de acuerdo con los protocolos que están establecidos. Mira, eso se va a ver en su momento, pero obviamente es un proyecto de trabajo. No lo etiqueten de ninguna manera, es un proyecto de trabajo y se está trabajando en un proyecto de trabajo del municipio de Mazatlán.